La referencia, el ataque de esta selección. Esto va a ser una constante, ¿no? Incluso esta jugada de pico en rojo. Han hecho prácticamente un aclarado para dejar la... Perfecto y... El balón de Amaya fue el triple de Ana Montañana. Dejado para Laya. No tiró el triple, la penetración. Vuelve a sacar, está Alba Torres, el triple de Alba. Dejó a la final, directa al campeonato lucha. Se coloca Bielorrusia a dos puntos de la selección española. Para la selección española. Yo creo que un tiempo muerto ha sido un 30, ¿no? Y os tiene cosas ya. ¡Oh, no! 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 Ahí está la presión de Alba. El balón no entró Sancholito, la punta de recuperar el rebote. Como lo caja entre cuatro. Espectacular. El triple de Alba Torres. Para Saba de nuevo para Mujienka. En el cuarto espacio de tuestas, la selección no se le da. Y sin tener control, no. Una selección nudo, aún así como... En España estamos en tiempo de casa. Estamos a punto de arrancar el tercer cuarto. Cuarenta y uno de treinta y cuatro. Más siete para la... La ventaja de Bede lo ha hecho. Y ahora tenemos a otra parte para sufrir y disfrutar. Nos vamos... Es el momento de apretar los dientes y un partido casi poco ganado. Vamos a ver. Leuchanka, Sunchanka. En ataque para Marc Chanka. Otro es para Leuchanka. Y a Sancho Líder. La defensa. Tienes que estar ahí. La defensa. Vamos a ver. Necesitamos recuperar a Montañana. Vamos a ver. Necesitamos recuperar a Montañana. Ahí está Amaya. Amaya llega para Montañana. ¡Vamos a Marta! ¡Arta para Montañana! ¡Vamos a Marta! ¡Arta para Montañana! ¡En la noche que empezará a mirar a lado! ¡Sigue a Montañana! No tengo que ser muy alto. ¡Vamos a Marta! ¡Arta para Sancho! ¡Ale! 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 No aguanto ninguna comparación. ¡Vamos! ¡Vamos!